Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Tenemos una súper invitada a esta hora del programa. Fíjense que la conozco por su libro Lo que me han enseñado los perros. Ella es filósofa, experta en comportamiento canino, fundadora y directora de Dog Dog, el centro canino más completo de Guadalajara. Mi amiga Lina Palafox. Lina, querida, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, emocionada. Gracias por la invitación. Ahora me encanta que vamos a salir en pantalla para que conozcan a mi conchita hermosa. Mira, uno de tus hermosos perros. Que bueno, cada vez que estamos en programa de radio, Lina nos trae a una diferente mascota. O sea, son hermosos. Y como dijiste hace rato que nos vemos mejor en la compañía de un perrito. El puro humano como que le falta algo, ¿verdad? La pura sonrisa me cambia cuando me ponen junto a mis hijitos hermosos, ¿verdad, Pichi? ¡Qué hermosura! Mi Lina, yo creo que hoy es el momento ideal para hablar de esto que estamos viviendo en muchos lugares. Tanto calor que a las mascotas también les afecta. Y hay algo que se llama golpe de calor. Y que si a los humanos nos afecta tanto, imagínate a un perrito que no puede decir, expresar, pero se ha de sentir fatal. Este es el tema que tenemos para el día de hoy. Así que, Lina, empezamos. ¿Qué es eso de golpe de calor? Mira, el golpe de calor se llama golpe de calor porque se siente tal cual como cuando esas bocanadas de aire caliente que nos avientan en la playa. Ahorita sí que se siente como una sensación de un aire caliente que te fatiga, no te deja respirar bien. Y es tan caliente el aire que estás respirando que eso sientes que se te acaba el oxígeno. Es una sensación que así da. El golpe de calor con los perros es cuando es tanto la temperatura que se sube en su cuerpo que ellos terminan como fundidos. Terminan así fulminados en el piso, no pueden respirar, no pueden continuar con sus habilidades o actividades motoras normales. Y es por eso que nosotros tenemos que estar muy al pendiente porque un golpe de calor podría llegar a ser fatal para nuestro perro si no se detecta bien. E inclusive si lo sacamos adelante de ese primer golpe de calor que tuvo nuestro perro y no permitimos que nuestro perro recupere la temperatura los siguientes 30 días aproximadamente. Y estamos al pendiente de nuestro perro después de que ya sufrió un golpe de calor previo. Podría llegar un segundo golpe de calor mucho más silencioso y podríamos no darnos cuenta y ese podría ser fulminante ahora sí. Entonces por eso es muy importante estar pendiente. O sea, esto es algo serio, es algo grave, puede poner en riesgo la vida de nuestra mascota. Ahora, uno piensa que los peluditos, porque mucha gente ya ve que así dice mi peludito, bueno, cuando entra el calor lo primero que hago es llevarlo a que lo rapen. ¿Esto puede evitar un golpe de calor? Lo que pasa es que rapar es, de algún modo le quitamos la melena a nuestro perro, pero los perros tienen diferentes capas de pelaje de acuerdo a la raza. Tienen diferentes tipos de pelaje, gruesos, obviamente pelos más largos, de diferentes colores. Pero lo importante es que si nuestro perro naturalmente, genéticamente, ya es peludo, nosotros no vayamos, porque si es un fosky, no vayamos a raparlo. O es un perro peludo como Obi-Wan, que ahorita les enseño quién es Obi, no podemos ir a quitarle su pelito, porque le estamos quitando capas de pelo que lo protegen justamente de las temperaturas calientes. Entonces, ellos se pueden quemar su piel, tanto porque les llega el sol directamente a la piel, o porque se acuestan sobre superficies calientes y se pueden quemar. Entonces, en realidad, no se le va a ayudarlos, lo que estaría haciendo es afectarles, sino que no lo va a pasar. Entonces, no es lo más adecuado. ¿Ves cómo hay que platicar con los expertos? La otra, ¿tengo suficiente agua por todos lados? El que estén tomando agua y eso, ¿sería suficiente agua fresca? No es suficiente, tenemos que buscar más aspectos para cuidar y prevenir que nuestro perro esté fresco. Uno de ellos es buscar espacios en la casa para que nuestro perro pueda descansar, donde se sienta fresco nuestro perro. Es decir, donde haya sombra, pero además se sienta fresca la temperatura. Entonces, si por ejemplo, a lo mejor tú estás en la sombra, pero no sé si te ha pasado que estás en la sombra en el auto, pero no ventila el aire. Entonces, al no ventilar el aire, está caliente el aire. Entonces, ese aire caliente, imagínate que estás en un sauna y tú estás ahí nada más recibiendo calor, emisiones de calor. Entonces, no permites que tu cuerpo se regule porque los cuerpos trabajan con una temperatura adecuada. Entonces, si los cuerpos no se regulan bien con esa temperatura, es cuando pueden llegar a tener fallos orgánicos. Es decir, que su perro empieza a tener fallos en los órganos del cuerpo porque no está pudiendo tener una temperatura adecuada. Por eso en la casa es recomendable que tengamos agua fresca, agua limpia. Definitivamente, nuestros perros cuando toman agua, meten la lengua. Y el calor que tenemos actualmente con agua genera la propagación o formación de bacterias de manera natural. Entonces, sabían las personas que un vaso de agua tiene vida. Si a ese vaso de agua le da el sol o le llega una temperatura cálida, ese vaso de agua va a formar bacterias. Entonces, es muy importante que estemos limpiando el agua de nuestros perros, que no sea agua de la llave, que sea agua del garrafón o agua purificada. Agregarle hielitos, hacerle postres naturales a nuestro perro, por ejemplo, de yogur natural. Podemos hacerle sin azúcar, nada de azúcar, solamente a lo mejor proteína, que sería carne, pollito, salchichita y yogur natural congelados. Le podemos dar a nuestro perro todos los días un hielito tipo como los danoninos. ¿No te acuerdas que los papás nos tiran paletitas de danonino? Ah, bueno, pues ahí le podemos preparar en los recipientes vacíos sus paletitas a nuestros perros, se las sacamos con agüita, se las entregamos. Y ellos ya pueden estar ahí lamiendo, lamiendo, refrescándose. Que además están comiendo algo nutritivo, que es el yogur que ayuda a la flora intestinal de su estómago para fortalecer su flora. Y además protegerlo de la acidez estomacal que pudiera tener nuestro perro por estrés natural de la vida cotidiana. Eso es, está genial lo que nos acabas de decir. Ahora, los perros que son de carita chatita, ya sabes, esos que todo el tiempo están así, esas razas, así todos arrugaditos, arrugaditos. Bueno, aunque no haga calor, en cualquier época del año están con dificultad para respirar. ¿Sufren más o no? Sí, sufren más, porque ellos al tener una respiración más difícil, eso impide que con una sola bocanada de aire puedan introducir más oxígeno a su cuerpo. Entonces, tienen que hacer más respiraciones constantemente. Eso también genera que sus respiraciones sean más calientes, porque la forma en como entra el aire a su organismo es distinta a la de un perro que tiene un hocico largo. Entonces, aquí es muy importante que nuestros perros chatos, sobre todo, esto lo podemos hacer la medida con todo tipo de perros, pero se sugiere que sea algo indispensable en la vida de tu perro chato o brachicéfalo, se llaman así ese tipo de perros, que le compres un chaleco llamado cooler. El chaleco cooler es un chalequito como si le compráramos un chaleco salvavidas a nuestro perro, solo que es más delgadito. Y dentro del mismo chaleco tiene un gel especial que ayuda a que se regule la temperatura del chaleco, lo cual, si tú lo metes al refrigerador o depende de la marca que adquieras, ayuda a refrescar a tu perro. Entonces, ayuda a mantener de una manera más regulada su temperatura del cuerpo, a donde estos perros están respirando forzantemente rápido, genera que su cuerpo se caliente más rápido. Entonces, de hecho, una de las maneras en las que nosotros nos podemos dar cuenta que nuestro perro está calorado es por la pancita, por su boca, si está de un color, no sé, más moradito o más azulado, quiere decir que nuestro perro no está respirando bien. Si jadea excesivamente rápido, si tiene muy calientes sus axilas, su ano también es por donde se toma la temperatura, entonces esa área también va a estar muy caliente. Hay que tener un termómetro en casa siempre para estar regulando la temperatura de nuestro perro. Sobre todo en esta época, vaya con su veterinario, consulte cuál sería la temperatura adecuada para su perro de acuerdo a la raza y la edad. Y ya que el veterinario les diga, esta es la temperatura que debe tener tu perro, tú cada tercer día tienes que medir la temperatura de tu perro introduciendo el termómetro a su anito. Es algo que tienes que enseñarle a tu perro que se deje hacer mientras le das un hielito de yogur, tú, por ejemplo, le vas a hacer la toma de la temperatura para ver que tu perro esté bien, porque los golpes de calor son silenciosos. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de que nuestro perro esté bien, porque te podría pasar un golpe de calor no solo en la calle, expuesto al sol, podría pasar en tu casa si lo tienes, por ejemplo, en un patio, en un área donde no entra bien el aire, donde tu perro no se pueda refrescar. También puedes tener una alberquita. Si tienes un perro brachicéfalo, se sugiere que tengas una alberquita para que tu perro se acueste de panza y se regresa. ¡Ay, qué rico! Fíjate, aquí, atención, con aquellas personas que son capaces de mandar al perrito a la azotea. Y no, bueno, es que hay que estarlos viendo, hay que observarlos, hay que estar cerca. ¿Para qué quieres a un perro? ¿Lo quieres para acompañarnos mutuamente? Y si lo tienes allá abandonado o en un patio donde nadie pase, y nada más le avientas comida y agua, pensando que todo está bien, pues no. Pues mejor no tener una mascota, ¿estás de acuerdo? Es correcto, y aparte el que nuestro perro esté en el techo con una sombra, porque tú podrías detener de que, ah, mi perro tiene una terraza donde le puse un techito. Híjole, los techos también pueden hacer pasar el calor, y aunque no les están cayendo directamente los radios UV, el sol, la temperatura es otra cosa, ¿sí? No necesitas el perro estarse asoleando para acalorarse. Entonces tú puedes estar en una sombra y sufrir un golpe de calor de todas maneras. Entonces, en realidad los patios no son adecuados en esta época del año, es importante que busquemos un espacio seguro para nuestro perro, si lo tenemos en un área, por ejemplo, en un cuarto especial, porque el perro no puede estar por toda la casa, ponerle aire acondicionado, o ponerle ventiladores, ponerle los espacios frescos, mantenerlo con agua limpia y fresca todo el tiempo, ponerle el chapoteadero de que, ok, se vale, tu perro a lo mejor no es perro de casa, es perro de jardín. Entonces busca que su jardín tenga todas estas áreas frescas, un árbol donde su perro se pueda acomodar debajo, porque no es lo mismo un techo de lámina que un árbol grandotote infrondoso que te deshombra, ¿verdad? Claro. Hiciste un resumen extraordinariamente bueno. Evitemos que sufra nuestra mascota, que sufra nuestro perro, no importa la raza. Nos has dejado una tarea muy importante, Lina, y déjanos tus redes sociales, porque ¿cuánto aprendemos de tu mano? Lina Palafox, no se les olvide su nombre. A ver, Lina, ¿en dónde andas? ¿En cuántas redes sociales? Estoy en Instagram y en Facebook, como arrobalinapalafox, y arroba.wmx, que es nuestra empresa, pero si quieren consejos directamente conmigo, echarlo a mío, arrobalinapalafox, ahí me pueden escribir un mensaje directo para estar en contacto, y principalmente por ahí es donde yo contesto en mis redes sociales, en Instagram. Y lo hace personalmente mi querida Lina Palafox, a quien agradezco mucho su amistad, su cariño y su presencia en este programa La Mujer Actual. Hasta la próxima, Lina. ¡Chao! ¡Que estén muy bien! ¡Qué hermoso! Uno de sus perros. Volvemos después de una pausa. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.